Hola mis amigos y amigas Yo les quería decir que pronto va a ser Halloween Este mismo sábado, el 31 de octubre de 2020 Este mismo sábado Esperen que alguien está gritando Ok, ya está jugando a la noche, estaba así Y bueno, pues les quería mostrar algún día Uno de los disfraces que tengo yendo de esta tarde Pero les voy a mostrar una lista No sé si lo leo bien Para aquellos que se hablan en inglés No sé cómo traducirlo porque yo no sé hablar tanto inglés Déjenme que les voy a poner la lista Mira, no les sale Les voy a leer Estás a estar Halloween Uno, vampira, dos, pero quiero tres, Barbie, cuatro, Coco y cinco zombies Entonces les iba a vampira Y ahí hay una foto mía No, yo no sé si es Les quería contar algo Que tengo eso Y me dijerica como para zombie Mi última va a venir Y les deciría mucho Y les quería ser zombie Y bueno, quería decirles Que quiero espiar a mi mamá y a mi hermano Que no sé cómo tienen Mira, se dice ¡Gracias! 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 ¿No puede ser que hay por acá? ¡Suscríbete! ¡No sale nada! ¡Esto es medio aporta! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!